Peacekeeper, un fusil de asalto que ha despertado la curiosidad últimamente de los jugadores del Call of Duty Mobile Ya sea por su buen rendimiento, por sus accesorios tan extraños que tiene en el armero O simplemente porque es un arma bastante curiosa de utilizar Hoy vamos a ver el estado actual de esta Peacekeeper y vamos a traer lo que es la clase más actualizada Para tratar de exprimirle el máximo potencial tanto para partidas de ranked como para partidas de Battle Royale Así que hoy le damos a la Peacekeeper Desde la vez que probé por primera vez la Peacekeeper sigo diciéndolo una y otra vez Es un arma rarísima No solamente por los puntos negativos que ya de por sí tiene este arma Sino también por su armero ya que es uno de los más extraños comparados con cualquier arma promedio del armero Pero aún así ha sido el arma que más me han estado solicitando por los comentarios Y pues por esa razón hoy traemos una clase actualizada de la Peacekeeper La verdad es que este es un arma que le puedes poner bastantes formas para configurarla Pero bueno, al fin y al cabo es un fusil de asalto Por ello la clase del día de hoy va a ser enfocada a la categoría que pertenece A un fusil de asalto Así que aclarado esto, los accesorios que le puse a la Peacekeeper En primer lugar le vamos a poner un cañón de largo alcance De la mano con la Swarfies este accesorio en concreto nos da un 100% de alcance de daño Y nos controla un poquito de recoil horizontal Segundo accesorio que le vamos a poner a la Peacekeeper va a ser un adhesivo de empuñadura firme Nos mejora un 25% el tiempo de apuntado y un 90% el estremecimiento O sea, está genial para cuando apuntes a un enemigo no se te vaya la mira Tercero, el cargador base de la Peacekeeper es bastante pobre 25 balas son muy poquitas para un arma con este cadencia Así que vamos a ponerle un cargador ampliado Ah, para solventar un poquito este problema La Peacekeeper sin duda su mayor, mayor, mayor problema que tiene es su extremo recoil horizontal Y saben que para un fusil de asalto el recoil horizontal no es para nada positivo Así que nos vamos a la parte de acople y le vamos a poner una empuñadura vertical Que nos mejora un 30% más este retroceso Y el último accesorio que le vamos a poner va a ser un láser de ayuda de tiro Que nos mejora principalmente la dispersión de balas de este arma Y así daríamos por finalizada la clase para Ranked de la Peacekeeper Ventajas que voy a usar, vamos a ir a por las típicas Primer lugar, un peso ligero Segundo, procedemos a ponernos un buitre Y por último, un silencio mortal La actitud de operador me apetecía bastante utilizar el blindaje cinético Y ahora sí, ya estamos listos para ir a Ranked Vale, nos tocan un dominio en el mapa de Raid La verdad es que me gusta este mapa bastante De este cochino que ya iba a por nuestra bandera Perfecto, defendemos la bandera de B ¿Y este? Vale, de momento no viene más Perfecto, recuperamos nuestra bandera Vamos a irnos por aquí Tío, que me deje mi bandera, hombre Perfecto, el cochino no la termina, se va para su casa Espérate que este me hace el lío Vale, voy a prefire ahí Vale, 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 vale Ya casi, ya casi, ya casi Vale, que bueno el cochecito Esto por aquí No, 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 no Cúbrete, cúbrete Si quieren tomar la bandera A la pasar por la torreta Cúbrete que ese me tiene más que apuntado Vamos a ponerle esto al compi De una mina ahí Cuidado que puede venir otro, eh Y tanto, madre mía Como deleteé este arma Cuidado que el otro está bastante tocado Tenemos el UOV Vamos a activarlo inmediatamente No se espera que le venga por arriba Pero no voy a lanzar el cochecito Para que el cochecito le fastidie Pues creo que el otro se me escapó Tomando en cuenta la Peacekeeper Como el fusil de asalto que es Oye, se desenvuelve bastante bien Tiene unos time to kills exquisitos Obviamente esto es la mayoría Por el accesorio del cañón que le pusimos Que le aumenta un 100% de alcance Sé que hay otros cañones Que le aumentan un poquito de alcance Y también cadencia Pero como fusil de asalto Pienso que este es el mejor Y la verdad es que se nota Prácticamente ningún enemigo A cualquier distancia que esté Se salva del time to kill De la bestia de la Peacekeeper Yo la recomiendo Para la clase de Battle Royale De la Peacekeeper Aún seguiremos manteniendo El cañón de largo alcance La empuñadura vertical Y por último El cargador ampliado A Pero ahora nos vamos a dirigir A la parte de la boca de cañón Y le vamos a poner un silenciador A Genzi Para el recoil vertical Y sobre todo Que el arma esté silenciada Y por último Nos dirigimos a la parte de la ventaja Y nos vamos a poner La de desactivar Las ventajas que usaremos Para la Peacekeeper Va a ser en primer lugar Un control de retroceso Horizontal Ya que como todos sabemos En Battle Royale Tenemos que tener el arma Lo más estable posible Segundo procedemos A ponerle un cargador ampliado Y por último Un tiro de precisión Para que la dispersión Sea la mejor posible En Battle Royale Y una vez hecho todo esto Vamos a probarla Nuevamente esta gente No se sabe quién Se metió Blackout A ver Aquí está el drop este Y agarramos La Peacekeeper Perfecto Eliminamos al primero Buenísima Vale Puedo que haya otro arriba Y tanto Lo estaba escuchando Perfecto Eliminamos bastante Bien a este Vale otro más Queda un poquito Ya por la zona Uy Espérate Que este se cubrió Y tanto Que no se lo espera Claro que sí Perfecto Quedamos dos Y Cuidado 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 Madre mía La deleteada Con la Peacekeeper Simplemente espectacular Y así daremos Por finalizada La review De la Peacekeeper Me gustaría saber Que opinan ustedes De este arma Creen que vale la pena Para Ranked Creen que vale la pena Para Battle Royale Yo siempre los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y los dejo Con los mejores comentarios Del video anterior Killer30 nos dice Conclusión Todos estamos de acuerdo En que si el arma No tuviera una skin Tan genial Y viniera en el pase Nadie hubiese pensado En probarla True La verdad es que la skin Está chulísima Pero al fin y al cabo La UL736 Es un arma un poco Más del montón Emilio Echeverría Grande Typhoon Pero no me gusta Verte tan feliz Y creo que ya toca Una clase horrorosa Vale creo que este Me está dejando Una clase espantosa Para los videos estos Solo decir que Estar atentos al canal Que se viene una sorpresita Enoch GD Typhoon ¿Por qué no hiciste reacción A esta temporada? O mínimo di que te parece Pues lo siento No hice reacción Porque quería tener La clase de la Swarface Lo más antes posible Pero sí Vi que muchos de ustedes Hicieron en falta Lo que era la reacción A la temporada Tranquilos que la siguiente Va a haber reacción Pero en esta Pues les puedo decir Que me gustó bastante No me decepcionó Esta temporada ¡Suscríbete al canal!